Música Cuidado con Paloma que me han dicho que es de Roma Le gusta la piruquilla y ha pasado tantas veces por girofano que no la conocía Me han dicho que ahora quiere los mofletes de Bodere Le pusieron en un día la nariz de Estefanía Quiere ponerse en abril las orejas de Lady Di Ay, doctor Pitangui, qué milagros han hecho los millones que te di Cuidado con Paloma que me han dicho que es de Roma Lentillas de colores Bikinis con hombreras Uñas de portelana Peluca de esa nuca 2, 3, 4 Y ahora tiene antojo De los rayos De la mujer de rojo Cuidado con Paloma que me han dicho que es de Roma Recuerda que a veces fuimos al cine del barrio A la película prohibida del mes Nos sentábamos en la última fila Tú con María y yo con Inés Yo sentía un año que era normal No se podía casi ni respirar Cuando de pronto me di cuenta de la situación Tus zapatos empezaban a hablar Te huelen los pies Te huelen los pies Es un aire inrespirable, insoportable Te atrapas sin querer Escucha bien lo que te digo Amigos, te huelen los pies Te huelen los pies Te huelen los pies Es un aire inrespirable, insoportable Te atrapas sin querer Escucha bien lo que te digo Te huelen los pies ¡All right! ¡Con 34!